Música Música Tras la detención de Rosalinda González Valencia este pasado 15 de noviembre, dos elementos de la Marina Armada de México fueron secuestrados por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Tras los hechos, la propia Secretaría de Marina informó que los autores intelectuales del secuestro habrían sido Laicha Michelo Seguera González, hija menor del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Seguera Cervantes el Mencho, y su novio, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa. El móvil sería en venganza por la detención de Rosalinda González, madre de Laicha. Pero a pesar de que el pasado 20 de noviembre la Marina aseguró haber encontrado sus elementos prácticamente ilesos a la orilla de una carretera, maniatados y con los ojos cubiertos, las fuerzas federales a las que se sumaron integrantes del Ejército y de la Guardia Nacional continuaron con los operativos de búsqueda de los autores materiales e intelectuales del secuestro. Sin embargo, para el periodista Salvador García Soto, autor de la columna Serpientes y Escaleras, existe la otra versión de cómo terminó el secuestro de los marinos. El periodista cita en su columna titulada Cacería de la Marina en Jalisco, que según fuentes de inteligencia federal, los marinos secuestrados fueron en realidad localizados muertos. Al respecto Salvador García Soto explica en su columna la otra versión no oficial del secuestro. El periodista refiere que para entender por qué la Marina no frenó la búsqueda de los secuestradores, le preguntaron a algunas fuentes navales y de inteligencia federal, por qué el despliegue tan fuerte en esta búsqueda de los autores del secuestro. La respuesta según Salvador García Soto fue la siguiente, y cito textualmente. La noticia de que patrulleros municipales de Vallarta habían encontrado a los dos marinos abandonados a la orilla de la carretera, según se ve en un video que fue expresamente grabado, fue, nos dicen las fuentes de alto nivel consultadas, la versión oficial, entre comillas, que se le dio a los medios y a la sociedad. Porque el hallazgo fortuito, la noche del viernes 19, de los dos marinos que aparecieron casi ilesos después de haber estado cinco días en manos del cártel Jalisco Nueva Generación, clasificada como la organización criminal más violenta y sanguinaria por las autoridades de México y Estados Unidos, no resultaba ni tan lógica ni tan creíble para quienes conocen lo cruel y despiadado que suelen ser las venganzas ordenadas por el Mencho. Cita textualmente el periodista que la otra versión de cómo terminó el secuestro de los marinos, según fuentes de inteligencia federal, es que el cabo y la segunda maestre de la Armada de México, en realidad fueron encontrados muertos y con signos de haber sufrido graves y crueles torturas. Eso habría ocurrido el mismo viernes por la tarde, justo cuando el presidente López Obrador regresaba de su viaje a Washington, donde participó en la cumbre trilateral de líderes de América del Norte. Por órdenes superiores, según la fuente referida, se decidió no dar a conocer la muerte cruel que sufrieron los dos marinos a manos de los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación y se ordenó hacer aparecer a los dos jóvenes maniatados e hincados en la carretera de Puerto Vallarta, para evitar la imagen de una guerra o una confrontación directa en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. El periodista refiere que esa versión, que no confirman fuentes oficiales, ayudaría a entender por qué la búsqueda de los secuestradores no se detuvo, a pesar de que los dos marinos hubieran aparecido presuntamente vivos y sin lesiones graves. La ira de los altos mandos navales y de las tropas por el secuestro y desaparición de sus dos jóvenes integrantes estaría más que justificada, pero en la actual Estrategia Federal de Seguridad, con la política de abrazos no balazos, no cabría una respuesta de fuerza, por lo que se buscó manejar el asunto más como una búsqueda y persecución de los secuestradores, que como una respuesta con toda la fuerza de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, que es lo que hemos visto en los operativos desplegados en estos últimos días en Guadalajara y Zapopan, en donde se ha evitado a toda costa disparar, pero eso sí, han mandado todo tipo de equipos de élite para detener a los secuestradores, tanto a los materiales como a los intelectuales. García Soto concluyó su columna destacando que consultó a una fuente naval de primer nivel si los operativos eran para buscar a la hija del Mencho, a lo que le contestó, No hay nada que se haga en Jalisco que no sea en contra del Mencho, a favor del Mencho o con la autorización del Mencho. Así o más claro, finalizó el periodista.